¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro querer? ¿Si fueron tu sol o fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Fueron unos días en que luchaste y me lují alegría en mi corazón? ¿Y cuánto ya nunca de ti lo creía cubriste de sombra toda mi ilusión? ¿Se hundieron los sueños que en mi acolada era aquel cariño que yo sentí? ¡Vete y nunca vuelva! ¡No quiero ni verte! ¡No quiero ni verte que ha roto mi vida y quiero vivir! ¿Cómo pasa el tiempo, paso y tristeza? Hoy te encuentras sola, falto de un querer Y ahora te acuerdas El mal que me hiciste Vete y nunca vuelva No te quiero ver Pasa tu calvario Que eso pasó el mío Tú por un capricho Yo por un deber Como yo te quise Como yo te quise Nadie te ha querido Ahora ya no puedo Querer Querer Y otra vez Se hundieron los sueños Que un día acolada En aquel cariño Que yo sentí Vete y nunca vuelva No quiero ni verte que ha roto mi vida y quiero vivir muchas gracias muchas gracias bueno